Cozumel es uno de los destinos turísticos más atractivos tanto para mexicanos como extranjeros. Sus playas y cerotes lo convierten en un sitio paradisíaco del Caribe mexicano. Cozumel es la tercera isla más grande del territorio mexicano. Y por tercer año consecutivo, Cozumel fue el escenario de una de las competencias acrobáticas más espectaculares. El Aero Show Cozumel 2014 contó con la participación de los siete pilotos de acrobacia más intrépidos, quienes hicieron gala de sus mejores maniobras. Y lo logramos, Jim. Y ya estamos aquí en Cozumel. Cozumel, el Aero Show 2014. Increíble. La verdad es que ya lo sabían. Están listos. Ya todo el mundo está volando. Sí, ya todo el mundo está volando. Nosotros también. Y no se pueden ir porque de veras que este va a ser un super show. Muchos pilotos. Los vamos a entrevistar. Exacto. Vamos a ver muchas pirotas en el aire. Además, viene de muchas partes del mundo. Vamos a platicar con ellos. La verdad es que también vienen los Skyhawks directamente de Canadá. Va a estar muy, muy bueno. Un Aero Show muy completo de todas partes del mundo. Todos nos reunimos hoy aquí en el especial 2014 desde Cozumel. Muchas gracias a Christopher, a Jimena y a Jesús. Estamos viendo aquí a la Fuerza Aérea. Espectaculares estos aviones. Así es. Estos son los Pilatus PC-7 de fabricación suiza. Normalmente los utilizamos como entrenadores básicos para pilotos de combate. En el caso de la Fuerza Aérea, también los usan para reconocimiento del territorio nacional. Este es el Escuadrón 201 basado aquí en la isla de Cozumel. ¿Y la formación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es de formación de flecha. Básicamente están haciendo pasadas sobre el aeródromo. Son tres aviones los que están participando. Normalmente estos aviones realizan diferentes tipos de maniobras que podemos ver. Bueno, en este caso, básicamente las formaciones que vemos es en formación de flecha. Bueno, es una pequeña probada de este. El arranque del aeroshow Cozumel 2014. Y vamos con el licenciado Roberto Borja Angulo, gobernador de Quintana Roo. Para Cozumel tiene mucha importancia el Expo Aero Show 2014 que se realiza aquí en el aeródromo Eduardo Toledo. Porque este es un show aéreo que este año se ha hecho de dos días. Entonces nos genera turismo de pernocta en la isla. Hay una buena derrama económica. Y además se conjuntó con el torneo de pesca Rodeo de Lanchas Mexicanas de Cozumel 2014. Entonces tuvo un fin de semana Cozumel muy activo, sobre todo en actividades deportivas. Y bueno, el show aéreo trae visitantes internacionales. En la medida que se vaya dando a conocer más este evento. Y desde luego también los que Cozumel tiene, como el medio Ironman, como el Ironman que se realiza también aquí en la isla de Cozumel. Y otros eventos deportivos más que son importantes. Vamos a ir dando a conocer mucho más la isla. Pero también los eventos que estamos teniendo aquí en Quintana Roo. Y desde luego en Cozumel que se ha ido especializando en eventos deportivos. Un evento de alta calidad, de un evento en el cual el organizador, quien es el capitán Eduardo Toledo, le mete mucho corazón. Y además, pues bueno, esto le sirve a la isla. Y nosotros en el gobierno del estado vamos a apoyar este tipo de proyectos. Porque estamos convencidos de que le generan muchos beneficios a la isla de Cozumel. Y estoy muy contento de estar viendo que este es un evento muy bien organizado. Yo le quiero agradecer a la Secretaría de Marina Armada de México, que también participa en este show aéreo con una exhibición de uno de sus helicópteros. Con los cuales también dan mucha atención a la población en México, en diferentes zonas. Y con este avión de reconocimiento CASA, que lo tenemos aquí a nuestras espaldas. Está increíble. Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y también a Fox Sports.